Resguardada por las sierras de Chiapas, hay un lugar maravilloso por descubrir. Una cadena de cascadas color turquesa que te hará sentir en el paraíso. Este mágico lugar lleva el nombre de Cascadas del Chiflón. Con cada paso que recorras, no te dejarás de sorprender de los colores, olores y la frescura de la naturaleza. Podrás disfrutar de emocionantes actividades al aire libre. Cuenta con cómodas habitaciones y restaurante. Cascadas del Chiflón, es un paraíso indígena totalmente diseñado para tu comodidad. Ven y disfruta de las cascadas y déjate consentir con la calidez de su gente.